Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu palabra. Hoy voy a tocar un tema que poco a poco pues se ha ido descuidando en el seno de la familia por diversas razones. Y las causas pueden ser muchas y armaríamos una gran lista. Los hijos. Muchos, moderadamente, se habla de producir hijos artificialmente en probetas. Esto ya tiene más de dos décadas de que se ha estado hablando de este tema. Y de hecho, pues en ciertos países ya es prácticamente algo normal. Como también podemos hablar de los bancos de semen. Lo cierto es que los verdaderos hijos son el producto del amor de esposo y de esposa. No la química. Es parte de lo que el ser humano ha pretendido desde el principio de la creación. Ser Dios, creerse Dios, igualarse a Dios. Al fin y al cabo, se dejó conquistar por la catequesis del demonio. ¿Quién le dijo a la mujer, quien representa también a la humanidad en ese momento crucial de la historia, que serían como dioses? Y de hecho, el hombre ha jugado y está jugando a ser Dios. Experimenta de las formas más increíbles, más inverosímiles. Con las células madre, con los óvulos de la mujer, con el esperma del hombre. Los padres no traen a los hijos al mundo para que sean infelices, sino para que puedan realizarse en la vida y se cumpla en ellos el plan de amor con que Dios los envió a la existencia. ¿Y dónde se da este fenómeno de la procreación? ¿Dónde se engendra al hijo? Pues, para aquellos que no lo saben, en uno de los principales altares, que es el tala monopsial. Ciertamente, Dios le dijo al hombre, crezcan y multiplíquense. Háganse uno, sean uno, porque cuando hombre y mujer se unen en el altar nupcial, lo hacen también con el fin principal de poder ser padres, de traer a los hijos al mundo, de que la familia empiece a formarse, empiece a crecer. Y lo más importante, para que sean felices, para que puedan realizarse en la vida y que también se cumpla en ellos el plan del amor de Dios. Ciertamente, educar a un hijo es una hazaña. Nadie está preparado para ello. Se pueden equivocar, pero también pueden inventarlo en el camino. No hay escuela para padres que realmente les dé el título de padre, sino que el padre y la madre van a obtener ese título de acuerdo a cómo hayan educado a sus hijos. También debemos de tomar en cuenta que cuando una pareja se une para formar un matrimonio, para formar un hogar, ambos llevan culturas diferentes y tienen que aprender en el transcurrir de la vida matrimonial a amalgamar esa cultura para formar una nueva en base a la nueva familia. educar a un hijo es una hazaña. Sobre todo a un hijo joven o adolescente. Que es cuando él ya está tomando decisiones propias. Cuando ya está viendo el mundo de otra manera. Cuando ya la sociedad también le exige integrarse de otra manera. Y es en estos difíciles tiempos de nuestra historia muchos padres están totalmente desorientados. No saben qué hacer. Incluso hay quienes no conocen a sus hijos. Aunque usted no lo crea. Y hay hijos que no conocen a sus padres. Y no los conocen porque lamentablemente debido a la situación económica que se vive en muchos hogares es necesario que padre y madre dejen a sus hijos en otras manos o bien los dejen a la deriva y que se eduquen en la calle. Que se eduquen en el colegio. Ahora bien. Esta situación ha hecho también que la convivencia que puedan tener no sea la suficiente en relación al tiempo. Y ocasionalmente coincidirán los fines de semana si es que el joven adolescente si es que la joven adolescente si es que papá y mamá no han adquirido compromisos de otro tipo a nivel social. Y esto ha causado una gran desorientación. Ha causado también pisuras en las relaciones del hogar. No saben encontrar el camino del equilibrio para no ser unos tiranos con sus hijos ni unos débiles educadores que no saben hacer respetar las normas propias de toda la familia. Se ha perdido la autoridad también. No saben lo que es ser papá lo que es ser mamá y mucho menos los hijos no saben lo que es ser hijos. A veces ven al papá y a la mamá como proveedores de todas sus necesidades. Es cierto. Les dan techo. Les dan alimentación. Les dan viviendas y así los vamos a resumir. Y también les dan vestimenta y les dan sus gustos. Y en esta época navideña que se aproxima probablemente el papá y la mamá estarán a punto de congraciarse con sus hijos y darles algo que realmente han necesitado. Pero la pregunta es ¿valdrá la pena gastar tanto dinero y no valdrá la pena más gastar tiempo en ellos darles amor darles protección darles cariño y no solamente las cosas materiales que al final de cuentas pues en un momento dado son útiles pero después viene el aburrimiento y ahí paran abandonados muchos objetos de una forma inservible. También se ha notado un debilitamiento en relación a hacer respetar las normas propias de toda la familia porque las familias van formando su propio núcleo su propia cultura y dentro de esta cultura se van apareciendo normas que deben de respetarse para poder vivir en una armonía. Por eso el libro del Eclesiástico dice el que mima a su hijo después tendrá que vendarle las heridas y al oírlo gritar se le partirá el corazón caballo sin amansar se vuelve terco e hijo dejado a sus anchas se desboca se blando con tu hijo y te hará temblar esta es la palabra de Dios que te da también los lineamientos de cómo mantener el equilibrio para poder educar de una buena manera a tus hijos en lo moral en lo social en lo económico en lo espiritual en el amor a Dios ciertamente los padres de familia pues se preocupan hoy en día muchísimo sobre lo que sus hijos deben de de aspirar o deben de tener y los van formando para ser parte de una sociedad consumista parte de una sociedad beligerante parte de una sociedad egoísta hedonista porque al final de cuentas eso es lo que importa pero se han olvidado de educarlos en el temor de Dios se han olvidado de educarlos en lo moral y más con la tecnología tan pegada al cuerpo que han perdido como decimos nosotros el norte y que dice la sagrada escritura que no es bueno sobre protegerlos pero tampoco es bueno dejarlos solos y tampoco hay que olvidar que hay una palabra que se utiliza mucho que se conoce como disciplina hay que saber disciplinar sin ira sin enojo sino consciente de una situación propia en su momento dado es cierto que los hijos pues en estas épocas yo creo que ni en los sesentas ni en los ochentas se había dado tal magnitud de desobediencia a las normas del lugar de irrespeto hacia los padres de familia como lo estamos viviendo en estos momentos donde entre comillas también los hijos creen que llegar a los 12 años de edad ya son autosuficientes cuando no es así es necesario que los padres no se den por vencidos y que con amor sepan imponer una amorosa disciplina que lleve a los hijos al convencimiento de que sus papás quieren para ellos lo mejor pero aquí aplica la palabra amor y muchos de nosotros confundimos querer con amar muchos de nosotros confundimos desear con amar y es que el amor es totalmente diferente es en otra dimensión implica muchas cosas que sería muy largo dar una explicación en estos breves momentos que tengo para con ustedes para darles realmente que implica esta palabra amor además es mejor tenerle a los hijos la rienda corta como dice el eclesiástico y es por su bien y no ser de aquellos papás que a todo dicen que sí a todo piden opinión a los hijos a también en sus momentos pues si los trataron mal después viene el arrepentimiento y tratan de agradarlos con un buen obsequio no es esa la manera yo creo que aquí en Guatemala y en muchos países del mundo la iglesia debería de fomentar retiros de evangelización que vayan encaminados a los papás y a los hijos para abrir la mente hacerles cambiar su forma y manera de pensar en relación a lo que se está viviendo actualmente los hijos deben de estar seguros de que sus padres no los disciplinan por cólera sino por amor porque es muy diferente cuando tú disciplinas con cólera cometes excesos que son aberrantes se ha sabido de papás que le han quemado las manos a sus hijos que les han golpeado hasta como un leño en la cabeza y aunque parezca esto exagerado pero así ha sucedido hemos visto en las noticias también de papás que han maltratado a sus hijos de tal manera y los esclavizan los humillan y no es esa la forma de disciplinar a un hijo la forma de disciplinar a un hijo primero es con el ejemplo de los papás si hay un hijo mentiroso indudablemente lo aprendió con los papás si hay un hijo egoísta lo aprendió con los papás si hay un hijo consumis que está detrás del consumismo y que solo eso lo llena lo aprendió con los papás porque el primer ejemplo son los papás y esto es lo que no les gusta escuchar a los papás por otra parte hay que recordarle a los hijos lo que les ordena la Biblia pero veamos aquí algo la Biblia es un libro que sirve para instruir para educar pero también para llamar a la reflexión sobre lo que se está haciendo mal y lo que se está haciendo bien pero ¿dónde está la Biblia? probablemente esté refundida en la librera en un cajón probablemente esté sirviendo para sostener algo o probablemente esté sirviendo para guardar los recibos de los servicios básicos o probablemente esté ahí todo el tiempo pero sin que se utilice sin que se abran sus páginas y empezar a escuchar la voz de Dios y es por eso también que los hijos crecen sin el temor a Dios sin conocer a Dios sin conocer el amor de Dios y la Biblia es muy clara cuando le dice a los hijos honra a tu padre y tu madre para que seas feliz y tengas una larga vida sobre la tierra quien se acuerda de ese mandamiento quien cumple realmente ese mandamiento si lo que los mueve es el tener un buen televisor el tener un buen automóvil el estar vestido a la moda el tener varios pares de zapatos el comer en los mejores restaurantes el tener el mejor teléfono el emborracharse el ir a las discotecas el buscar el placer carnal desde muy temprana edad y los papás siguen silenciosos y los papás siguen sin hablarle del amor de Dios porque te voy a decir algo la sociedad no te va a enseñar todo lo que es la moral como lo enseñan la palabra de Dios la sociedad no te va a enseñar ni los políticos te van a enseñar lo que es el temor a Dios eso lo enseñan los papás en el hogar en el capítulo segundo de San Lucas se puede apreciar como el adolescente Jesús ha recibido una buena educación en su hogar entre líneas se pueden leer muchas cosas en lo que respecta a la clase de familia de Jesús hace educación en primer lugar se les queda sin pedir permiso en el templo imagínate eso sin pedir permiso cuando lo encuentran Jesús no da ninguna explicación aceptable desde un punto de vista humano afirma que se quedó porque debe cuidar las cosas de su padre y aquí de por medio está el misterio expresamente el evangelista dice que José y María no comprendieron no lo iban a entender no lo iban a entender humanamente pero María no renunció a su deber de madre y reprochó a Jesús y le hizo ver su error según él como buena mamá hijo no nos pediste permiso hijo anduvimos angustiados buscándote y donde te encontramos aquí en el templo ¿por qué nos hiciste eso? ¿por qué nos hiciste pasar ese dolor esa angustia? ah hijo no bebas hijo no salgas con esos amigos hijo no te no no te drogues hijo estudia hijo ocúpate de ser una buena persona pero el hijo para eso no definitivamente no no está listo y no puede venir a decir aquí me voy a ocupar de las cosas de mi padre imagínate tendríamos que encontrar a todos los jóvenes a altas horas de las noches en los templos orando eso sería pues al menos una sensación que nos causaría pues agrado ¿no? los papás se desvelan porque el hijo no llega temprano a la casa en la noche los papás se angustian porque no saben en qué compañía anda su hijo los papás se se desesperan porque no saben ni dónde están no saben ni quiénes son sus amigos no saben ni qué andan haciendo seguramente la virgen pues no armó un escándalo María en esa oportunidad tiene tuvo que haber obrado con la cordura que le caracterizaba al no comprender la respuesta de su hijo dice la evangelista que cayó y guardó todo este incidente en su corazón es decir para explicarlo de otra manera procuró encontrar una explicación a todo lo que estaba sucediendo es uno de los pasos más difíciles en el proceso educativo saber reflexionar para encontrar el camino adecuado para llegarle al corazón al hijo adolescente o joven ahí es donde tiene que intervenir la sabiduría del papá ahí es donde tiene que intervenir la templanza del papá y de la mamá ahí es donde tiene que intervenir el dominio de sí mismo del papá y de la mamá para poder entender y saber reflexionar cómo llegarle al corazón a su hijo y hacerle entender que se está equivocando que está cometiendo errores porque vuelvo a repetirlo nadie quiere que sus hijos sean infelices nadie nadie y cómo encontraron a Jesús lo encuentran dialogando acerca de las escrituras nada menos que con los doctores de la ley qué te está diciendo esto qué es lo que esto está mostrando esto simplemente nos demuestra que Jesús había sido adoctrinado en las escrituras por sus papás recordemos también que eran una familia judía y que en esta familia el papá era el encargado de catequizar a la familia ahora aquí me pueden decir nosotros no somos judíos nosotros somos de otra cultura momento pero eres católico eres cristiano y entonces esto qué implica que tu deber es catequizar enseñar educar a tus hijos en qué en qué en relación a las sagradas escrituras aquí no me puedes decir que no eres judío aquí me tienes que decir que eres católico pero no de esos católicos que viene tal fiesta vamos a comer garnachas vamos a tomar atol de lote vamos a a comer dulcitos típicos no 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 muy diferente el asunto muy diferente y aquí no se puede pasar por alto el influjo que pudo haber tenido San José en la educación religiosa de Jesús porque Jesús muy hijo de Dios pero Dios permitió que naciera en el seno de un hogar eso si lo permitió Dios para que Jesús fuese instruido acerca de las cosas del Padre aunque Jesús ya la sabía pero tenía que cumplir tenía que hacerlo como cuando San Juan el Bautista no lo quería bautizar si Jesús no tenía pecado pero que le dice es necesario que se haga y esa es la relación es necesario si siendo el hijo de Dios como hijo cumplió imagínate tú que eres un hijo de una familia como no vas a cumplir tan bien si también eres hijo de Dios y tú como papá tienes la gorda obligación de educar a tus hijos en la fe en la fe en las sagradas escrituras y si no sabes cómo pues también tienes ahí el magisterio de la iglesia que con cada uno de sus documentos te va iluminando sobre lo que dice las sagradas escrituras no te equivoques y no digas que no puedes y que no tienes un manual para educar a tus hijos ahora veamos esto ir de Nazaret al templo de Jerusalén implicaba una dura travesía de unos 150 kilómetros por malos caminos no habían automóviles no no habían automóviles o se hacía a pie o se hacía en cualquier animalito que tuviera cuatro patas como un camello como un caballo como un burrito como un asno lo que tú quieras imaginarte 150 kilómetros como Dios así lo mandaba aquella familia inmediatamente emprendió el viaje y para ellos la palabra de Dios estaba sobre todo Jesús desde niño es enseñado a cumplir con los deberes religiosos imagínate tenían que ir al templo de Jerusalén tenían que hacer porque era parte del deber religioso así de simple es como aquellas personas que tienen la costumbre de ir por ejemplo a la basílica de Esquipula año con año porque así lo sienten pero qué bueno que van a rezar a la misa a orar pero y después qué unos a emborracharse otros a prostituirse eso no es lo que Dios quiere no es eso definitivamente mejor quédate en casa ahí estás bien ahí quédate en casa además de esto pues claro podrían imponerse sacrificios para no fallar a lo que Dios manda así había debido Jesús la religión en su hogar no como un purgante no sino como agua pura que brotaba de la vivencia de fe y religiosa de José y de María tu hijo está fallando tu hijo está equivocando tu hijo está cometiendo errores tu hijo se está volviendo rebelde se está volviendo insoportable se está volviendo aragán se está volviendo comodón perezoso aburrido de quién es la culpa de quién es la culpa no se la eches a las amistades no se la eches al profesor no se la eches a las autoridades no se la eches es el gobierno sobre tu hombre está esa responsabilidad perfecto que le des vivienda perfecto que le des estudios perfecto que le des vestimenta pero que en ese te olviden dos cosas esenciales la educación en la fe y el amor si tú has olvidado eso no te lamentes después y que después estés te lo estoy diciendo claro que después estés temblando cuando tu hijo se comporte de mala manera y después tengas que curarle sus heridas y después lo hayas dejado que se desboque a sus anchas ten cuidado ten cuidado porque esto no es lo que he dicho tanto para los hijos como para ti como padre y madre que Dios te ilumine bendito y alabado sea Jesucristo por siempre amén señor abre mis labios